Es cierto que en estas fechas que se aproximan, pues estas fechas son muy propicias para todo este tipo de eventos que buscan la colaboración, que buscan la solidaridad, que buscan ayudar a otras personas. Pero también es cierto que cuando estos objetivos no son solamente de estas fechas, sino que constituyen un objetivo a lo largo de todo el año, es cuando realmente lo podemos considerar más importante. Puesto que el estar trabajando en la lucha por un desarrollo económico, por la promoción de la salud materno-infantil, por facilitar el acceso al suministro de agua y otras necesidades básicas, son metas que se configuran a lo largo de todo el año. Pues, como digo, dice mucho de este evento y de este club que estamos presentando esta mañana. Quiero agradecerles, en nombre del Ayuntamiento de Cartagena y también en nombre de toda nuestra ciudad, pues que Rotary Club sigan trabajando por la mejora de la calidad de vida de personas y sociedades y que siga haciéndolo, como digo, a través de actuaciones a lo largo de todo el año. A todo ello, debo de añadir que el evento que presentamos hoy, como es el concierto de Navidad, pues viene acompañado de un altísimo nivel artístico. Y, por tanto, la importancia de este evento, pues no solamente es su fin social, que por supuesto que lo es, sino el tener la ocasión y la oportunidad de disfrutar de una magnífica actuación y de un rato lleno de armonía, de alegría y de música, que por supuesto nos viene muy bien a todos en los tiempos que corren. Rotary es una institución con 110 años de antigüedad, con 35.000 clubes en el mundo y con 1.300.000 socios, que nos agrupamos bajo una idea que es dar de sí antes de pensar en sí. Y el devolverle a la sociedad parte de lo que esa sociedad nos ha dado. Entonces, nosotros vamos a llenar un silo, que le caben casi unas 800 toneladas, para que en los momentos de peor, de más carestía, la gente, las personas, puedan comprar su cereal, que es la base de su alimentación, a los precios más bajos del mercado. Cuando de venta al público, digamos, estarían en los precios más altos. Ese es nuestro proyecto internacional de este año, que queremos que continúe para otros años. Aparte de las intervenciones que tenemos que hacer en nuestra ciudad, como estamos trabajando con Asido, La Gota de Leche, la Unión Musical Cartagonova y aquellos sitios donde nos diga servicios sociales que podemos asistir. Porque nosotros realmente no pedimos dinero, o sea, generamos ayudas. Es un concierto, dadas las fechas, como siempre ocurre, pensado para la Navidad, sobre todo. Pero siempre hay detalles de cierta novedad. Si en el mes de junio estábamos aquí presentando un concierto extraordinario también, del Club Rotary Cartagena, y presentábamos a un artista cartagenero, Curro Piñana, que, bueno, cualquiera dice, bueno, Curro Piñana, pues todo el mundo lo conoce. Pero bien, digo, la novedad era que iba a cantar nada menos que El Paso Doble, La Copla y El Bolero. Claro, eso es novedoso. Bien, pues aquello fue todo un éxito, como los que el mundo, todas las personas que asistieron, así lo pudieron constatar. Y ahora tenemos, dentro de esta programación pensada para la Navidad, tenemos también una novedad muy, bastante importante. Y es que vamos a presentar aquí en la península un instrumento de origen canario, el timple. El timple es un instrumento originario de Canarias y que viene, es derivado de la guitarra barroca. Es un instrumento aproximadamente de 60 centímetros, con cinco cuerdas, y, repito, canario, que hasta ahora estaba, digamos, yo no diría marginado, pero solamente se suscribía a la música folclórica, pero que últimamente ya ha tomado carta de naturaleza y ya ha entrado en los planes de estudio de la enseñanza arreglada. ¡Gracias!